La Universidad Técnica de Machala invita a la comunidad académica y científica al macroevento, la Semana de la Ciencia, del 14 al 18 de noviembre de 2022. Durante esta cuarta edición viviremos cinco días de experiencias académicas simultáneas en la que se presentarán proyectos de investigación vinculadas al bioconocimiento y recursos naturales, tecnologías para el desarrollo, ciencias sociales, empresariales y humanidades. Este espacio reúne la participación de seis congresos. Quinto Congreso de Ciencia y Tecnología, CETEC. Quinto Congreso Internacional de Tecnologías para el Desarrollo, TEDx. Tercer Congreso Internacional de Tecnologías Educativas, CITE. Segundo Congreso de Derecho y Ciencias Políticas. Primer Congreso Internacional de Ingeniería, Construcción y Medio Ambiente, CICA. Quinta Jornada de Vinculación, Investigación, Postgrado y Bienestar Estudiantil. Al ser parte de este evento podrás certificar tu participación como asistente o como ponente. Además que se publicarán libros y capítulos de libros de los mejores trabajos presentados. ¡Anímate a participar!